Bueno, no cabe ninguna duda que para estas fiestas patrias lo más importante es adonar la parrilla y adonarla como corresponde, con buena carne. Para eso quisimos conocer cuáles son los secretos precisamente de los carniceros y estamos aquí en la carnicería Melty, ubicada en la calle Tacna, en pleno centro de Barrancas con Eduardo Escalante que nos va a contar algo de los pollos. ¿Cómo está Eduardo? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál es la clave para elegir un buen pollo? ¿Cuál es la mejor presa que se requiere para un asado que quede de buena categoría? Bueno, tenemos tutito, que es lo principal para el asado. El pollo entero, pero un corte a la rana. ¿Cómo eso nos podemos echar? ¿Puedo hacer un...? Sí. Hay gente que le gusta más el pollo entero. ¿Es mejor o es mejor tirarlo por presa a la parrilla? No, mejor enterito. ¿Sí? Que ya todo el juguito ahí del pollo, más sabroso. Ese es un corte a la rana que casi siempre todos los para la parrilla lo llevan los clientes. ¿Y se tira tal cual? Tal cual. No se demora nada. Bueno, eso es la práctica que hace usted. Seguramente en la casa uno se demora un poquito más. Ah, sí. Y más el cuchillo que acompaña también. Claro. Y queda listo, queda más sabroso. Solo sal nomás la clave, ¿o no? Sale la segunda vuelta. Sale la segunda vuelta. Eso es un buen dato para tener en cuenta. Para los que están viendo hasta ahora. Ahí está. Es el pollo a la rana. Que se llega y se tira a la parrilla. Tal cual. ¿Cuántas personas coman ahí con ese pollito? Con este pollito pueden comer 6 personas. ¿Y cómo está el precio? El pollo está en 1690. ¿El kilo? El kilo. Y ahí tira a la parrilla. O sea, una buena alternativa para acompañar la carne. Exacto. Si uno quiere un poquito de carne y un pollo ese con un plato. Y un pollito. Y también tenemos los tutitos enteros. Que también se puede acompañar a la parrilla. ¿Los niños disfrutan mucho de eso? Sí. Igual que el truto ala. Que ese se puede tirar al disco. Y mucha gente también ahora lo prepara al disco. Los tutos. La pechuguita. Para los niños. Tenemos la pechuga de huesa también. Que también se ve huesa la pechuga. Que este también. Oye, aquí todo se ve bastante fácil. Pero claro, estamos hablando con gente que tiene mucha experiencia en lo que está haciendo. Así que a lo mejor usted en la casa se va a demorar un poquito más. Pero es una buena alternativa. Lo estamos viendo gracias a la cámara de Jorge Mora. Como precisamente Don Eduardo está aquí mostrando todos sus dotes para huesa la pechuga en cosa de segundo. En segundo lo está haciendo Eduardo. Y ahí queda lista para tirarle la parrilla. Tal cual. Llegar y tirarla. Y también sale a la segunda vuelta, Eduardo. También a la segunda vuelta. Siempre a la segunda vuelta. ¿Es mejor con piel o sin piel en la parrilla? ¿Mejor con piel o sin piel? Algunos lo tiran con piel y casi siempre la gente lo tira sin piel por los niños. Porque para no darse un gusto de estarle sacando la piel. En cambio lo tiran al tiro sin piel. A la parrilla. Y también al disco. Como quieren tirarle a la parrilla. Muy gentil. Ahí está Eduardo mostrando entonces parte de los pollos. Está también. Se me arrancó el amigo de las carnes. Pero aquí viene llegando. Vamos a conversar con él inmediatamente. Para que nos cuente un poquito sobre las carnes. ¿Cómo está Goto Saludaldo? Buenas tardes Don Eduardo. Aquí estamos trabajando. Oiga, ¿cuál es el secreto para un buen asado en estas fiestas patria? Ah, una buena carne y un buen carbón. Porque si no es carbón tan malo, se va a tiro. El asado se acaba. Oiga, pero la gente tiende a comprar como las carnes tradicionales. El labastero. El labastero. El loco que es un poquito más caro. También hay el carnicero. Y hay dos alternativas que son buenas. La tapabarriga tiene el choquillo. ¿La podemos ver Don Roberto? Sí, sí, la tiro a ver. Don Roberto Sandoval, el hombre de la experiencia aquí en las carnes, nos va a mostrar aquí. ¿Esa es la tapabarriga? La tapabarriga. Esta está limpiesita aquí y vende. Esa es la tapabarriga. Y aquí tiene una que está entera. Esto también para hacerla a la parrilla. A mucha gente le gusta así, gruesa para que quede jugosa. O si no, se adelgaza. Oiga, la gente tiende a pensar que cuando tiene más grasa la carne, un poquito más dañina. Pero no es así. Usted me decía que en la parrilla todo eso se arregla. En la parrilla todo eso se arregla. Eso con todo. La grasita la ubica a la carne. Y le da sabor y le queda más jugosa. ¿Y qué otro corte es bueno también? ¿Cuál es el corte especialidad de aquí de la Miltil 2? Vendela harto, vendemos aquí el labastero. ¿El labastero es lo que más se vende? El labastero es lo más que se vende y hay viejos clientes que no hay que buscarla extraña. Oiga, pero todos los carniceros tienen su secreto. Tiene que haber un trocito de carne, un pedacito ahí que sea fuerte, que sea como el secreto, que sea rico. Y que la gente a eso no lo lleva mucho porque no sabe, ¿no? No sabe. El pollo barriga. ¿Ah? Un pollo barriga. El pollo barriga. También, eso no lo conocen. ¿Y eso es bueno? Es bueno. Es bueno esa carne y es sabrosa, es gruesa, es mayor por el contorno que la extraña. ¿Pero en realidad para la barrilla todo sirve? Pero si no quiere acompañarnos, pues le da como prepararlo, ¿no? ¿Manera? Sí. Tirándonos acá a la parrilla, ¿no? ¿Pura sal no lo dice usted? Sal, pues, pura sal a la huerta, cuando a la primera vuelta se le echa a sal. A la primera vuelta se le echa a sal. Usted tira la carne a la parrilla, se asó a la huerta y te echa a sal. Que se vaya sellando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay gente que le gusta medio suel así, pero que no guiamos el suelo. No, no, guiamos el suelo, que tiene que quitar un juguecito de la carne. Qué bueno. Gracias, don Roberto. Gracias, don Roberto Sandoval, canicero de aquí de la Metildo. Y vamos a cerrar con don Carlos Droguet, propietario también, que está el hombre aquí que sabe respecto al tema de los costillares y todo lo que tenía de cerdo. ¿Cómo está, don Carlos? Gracias por recibirnos aquí en su negocio. Igualmente, muchas gracias por venir a entrevistar. Oiga, ¿qué secreto tenemos buenos aquí para las fiestas? Bueno, el tanto al Chancho Serrata, que es bastante merecido por lo demás. Es el costillar de cerdo, costillar de cerdo natural, que llega a los cerdos enteros acá, nosotros lo despostamos, nosotros lo trabajamos esto, no es marinado, nada. Lo tal tiro, se quito. Oiga, un buen dato que ustedes mismos andan despostando y trabajando aquí la carne. Sí, pues eso lo hacemos todos. No compran con corte, ni vienen cosas al vacío, ni nada por ese tipo. Nada por ese tipo. Aquí se prepara todo aquí mismo. Claro, el costillar aliñado. ¿Ese también lo aliñan acá? Todo aliñado acá, todo preparado. Se deja desagüando el día antes, después se aliña con vinagre. ¿Se puede levantar uno, Pablo? Sí. Ahí está. Acá, con comino, orégano y vinagre. Espectacular. Claro. ¿Cómo está el precio del costillar? 4.280. ¿Ese es el aliñado? Claro. ¿Y el solito? Igual, está en el mismo precio. Exactamente el mismo precio. Y este, bueno, esta es la tradicional chuleta parrillera, o chuleta vetada, como le llama usted. También ve, súper buena para la parrilla. Y también bien apetecida. Bien apetecida. La pulpa es ocuparte, ¿no? Sí, esta es la pulpa. La pulpa de cerdo. Esta viene sin hueso, sin grasa. Es pura carne. Es pura carne. Y acá, incluso acá nosotros tenemos que sacarle un poco más de grasa. Después se abre, se le hace un cortecito al medio y se tira directo a la parrilla. Y esa es bien sabrosa. Sí. Los niños prefieren alto el... El pecer para los niños. Usted me contaba de la pulpa que viene con un hueso, que ahí saca como tres cortes distintos, ¿no? Este es un corte... Bueno, yo es muy apetecido acá. Porque viene pura carne blandita, viene con un hueso al medio. Es que aquí, igual como la paleta de vacuno, viene el asado carnicero, viene el choclillo, viene la poste paleta y la punta de paleta, que son especiales para la parrilla, en el vacuno, y los mismos cortes los traen el cerdo. Perfecto. Los mismos cortes los traen el cerdo. Entonces uno la corta y queda súper rica, es jugosita. Oye, don Carlos, tiene una gracia que vamos a estar contando más adelante en la nota siguiente en el canal. Y es que aquí se preparan no solamente las carnes listas para la parrilla, sino que se prepara también jamón, que se hace precisamente aquí. Además, la malaya, que es muy rica, también se prepara aquí y se la vamos a estar mostrando en ediciones posteriores de nuestro informativo. Y lo otro que es muy cotizado para la parrilla es el asado de tira. Asado o costilla derecha. Algunos la llevan anchita, otros la llevan materialita, pero se vende mucho. Y sale súper blandita porque aquí es puro novillo clase B y novillo que llega acá. Nosotros también lo despostamos, llega de Osorno o de Temuco, directamente del sur. Y nosotros lo despostamos acá. Y esta rosal es excepcional para la parrilla. Y blandita y jugosita. A la vez también, si ustedes, al día siguiente, después del 18, para una cazuela, para componer la caña, se hace la olla. A la olla. Oye, don Carlos, la pregunta duro. ¿Con cuántas lucas unas 4 personas pueden hacerse un buen asado aquí? Aproximadamente. Como para que la gente sepa aquí en la Miltil 2. Bueno, ahí está, por ejemplo, el costillero para 4 personas. Está a 4.000 con 12.000 pesos, 15.000 pesos. Con 12.000, 15.000 pesos se hace un asado para 4 personas aquí en la Miltil. Bueno, ahí está la clave, entonces, la invitación de Don Carlos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Claro, el otro, lo muy bueno que hay acá son las longanizas. Longanizas también hechas acá. También la hacen acá. Sí, muy longanizas. Todas las longanizas que hacen de acá, puras, hechas acá. Mire, qué mejor. Ah, obra de aquí directa de gente de San Antonio que la hacen aquí en la Miltil 2. Le damos la invitación para que vengan un día, que estemos trabajando en la fábrica, porque el día lunes es más complicado. Pero ya del miércoles adelante, o sea, a la tarde vamos a estar fabricando longanizas para mañana y el martes también, el miércoles igual, haciendo arrollado, pernil y haciendo queso cabeza y jamón que se hace acá. Le vamos a cobrar la palabra, pero van a ir con un parrillo todo. Gracias a Don Carlos. Ahí está Don Carlos conversando con nosotros, que es la canesería Miltil 2. Entonces, le hemos dado cuenta. Sí, me voy a acercar. Otra cosa más. La seguridad que le tengo yo a mis trabajadores son zapatos de seguridad, los guantes correspondientes, las mismas poleras, todas esas cosas, todas esas... Es preocupación exclusiva aquí. Sí, y nos consta decir que nosotros venimos de improviso aquí a hablar con Don Carlos y nos encontramos con todo impecable, absolutamente limpio, como corresponde, y todos trabajando en forma ordenada aquí, esperando los clientes que van a llegar para estas fiestas patrias. Esperamos haber servido de ayuda, por ejemplo, al momento de tener que elegir usted qué asado va a utilizar para estas fiestas patrias. Gracias.